Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Metálicos y con la piel como protagonista, además del color. Ya saben que los jueves, además de moda, hoy tenemos cine también, por supuesto. El crítico de cine Fermín Martínez estará con nosotros. Nos presentará la última película del director ruso Andrei Hyaglishev, Sin amor, un drama del divorcio de dos, de una familia, de una pareja, en definitiva. También veremos Sela Vig, el corredor del laberinto, además de Call Me By Your Name, que es la última película de Luca Yadanguino. Son algunos de los estrenos que comentaremos en breve. Y también tendremos curiosidades meteorológicas en la sección Meteo, con nuestro meteorólogo de cabecera, Arnaiz Fernández, que nos hablará de la luna, de las nieves, también, por supuesto, nos ofrecerá la previsión meteorológica para los próximos días. Fuera de Ifema presentaba sus creaciones el diseñador navarro, diseñador natural de Pamplona, Jesús Lorenzo, para Groenlandia. Y en el Palacio de Congresios, en Ifema, vimos lo último de Albarno, un Albarno mucho, mucho más rockero. Lo vemos. This is how we dream es el título que ha escogido el peletero navarro Jesús Lorenzo para su colección de otoño-invierno para el próximo año. Una propuesta para la mujer trabajadora, con carácter y que le gusta cuidarse. De este modo sigue buscando dejar atrás la peletería tradicional y dar salida a la piel en el día a día. Seguimos con esa misma dinámica, intentando mostrar algo distinto, algo nuevo. Realmente estamos hablando de una mujer más neo, una mujer trabajadora más del día a día, una mujer más cercana, más como podéis ser todas vosotras. Y buscando quizás una moda para el día a día, muy urbano, muy cosmopolita. Con este desfile se cumplen 10 años desde que la firma Groenlandia participase por primera vez en Cibeles. Para celebrar este décimo aniversario, ha optado por cambiar de escenario y acercar su trabajo al gran público. Cambia así la tradicional pasarela por un emblemático hotel del centro de Madrid, el Santo Mauro. 600 personas que están viendo tu desfile, o quizás más, porque siempre había overbooking, y al final luego tú no puedes llegar. Entonces, bueno, un poco la idea que hemos hecho ha sido que, uno, el público esté mucho más cerca de lo que es el desfile, lo pueda vivir más cerca, en un sitio muy emblemático, muy acorde con lo que es la empresa, y que luego vamos a poder estar mucho más cerca, toda la empresa, de todos nuestros invitados, que al final es un poco lo que quieres, es poder disfrutar con ellos. Y hay más novedades, porque por primera vez no presentó la colección completa, sino que reserva algunos de los diseños para eventos futuros. La vamos a ir presentando en distintos momentos, de distintas maneras. Va a ser un poco sorpresa también, porque buscamos también ese impacto, vamos a utilizar sobre todo redes sociales, vamos a ir buscando distintos momentos de aquí a mayo para ir presentando la colección. De manera que por los jardines y los salones del hotel ha desfilado tan solo un adelanto de lo que será la colección completa. La colección va a ser muy colorida, pero también es cierto, aparte de que va a salir mucho color esta pasarela, pero espera mucho más color, aunque hemos empezado con los azules y con los platas, blancos, negros, pero bueno, a un color natural. Propone para el próximo otoño prendas coloridas elaboradas en todo tipo de pieles, porque la gracia está en conocer el valor añadido que aportan. Cada piel tiene su efecto, cada piel tiene su textura, y entonces tenemos que buscar el momento, el estilo, lo mejor que se acople a cada piel. Habrá que estar atentos para descubrir más pinceladas de su colección y otras novedades, porque pronto espera sacar su propia línea de complementos. El próximo otoño-invierno la mujer albarno vestirá más roquera que nunca. La nueva colección refleja una evolución de estilo que se aleja del romanticismo de la última propuesta que trajeron a Cibeles. Después del desfile de septiembre la gente nos ha dicho ¡Wow! ¡Qué cool! Porque las chicas eran un jardín, era más romántico, pero a la vez mucha gente nos decía ¡Ah! ¡Nos gusta más el albarno cañero! Entonces volvemos con esta actitud más cañera, pero con un ambiente, una puesta en escena más romántica. Para presentar este nuevo trabajo la firma ha optado por un ambiente minimalista, basado en bloques de tules y efectos de luz. Así destacan los volúmenes renovados de los diseños y la libertad de movimiento para la mujer albarno. Los tejidos, hay tejidos muy fluidos, hay siluetas muy mini, otras muy largas, hay diferentes actitudes pero todas con mucha fuerza y mucha personalidad. Hay trabajos un poco de patchwork con la bámbula, que es un tejido de aplisado, y creas el dibujo con el patrón. Drapeados y plisados que combinados con flecos y bordados aportan ligereza. Todo ello contrasta, sin embargo, con los cinturones y pañuelos que completan los looks, con un toque de color que rompe la armonía de una única y rotunda gama. Y colaboramos con las pieles con Santiago del Palacio, que es un fijo con nosotros. Siempre le llamamos para que nos aporte un poco ese toque de lujo de piel y con San Pedro Accessories para los cinturones. También ya hemos colaborado con ellos y nos encanta un poco ese punto rockero, ese punto que aportan sus piezas de cuero con hebillas y con anillas metálicas. Y de nuevo vuelven a hacer un guiño a Star Wars, con sorprendentes bordados con los personajes de la película. Además, la colaboración con Disney continúa, y pronto podrán mostrarnos novedades, ya que para mayo prometen otro spin-off. Y volvemos a sacar nuevos personajes que se integran muy bien en la colección, con ese espíritu rockero de camiseta, suéter, con personajes como Chewbacca, en siluetas y en diferentes técnicas bordadas que van a sorprender mucho, y Han Solo, el original. El momento más importante es Disney, estamos con esta colección que sale a la venta mañana, pero luego lo más importante es para el mes de mayo, porque es para el nuevo spin-off de mayo. Como ellos mismos reconocen, no tienen perfume ni complementos, así que Disney es esa otra colección que les ayuda a ampliar fronteras. Me considero todavía una persona joven, pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más. Confíe en Incalif de Elevación, una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salva escaleras. Pronto tuve la silla instalada en casa. Es fácil de usar, económica y segura. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Lo recomiendo. Incalif de Elevación. Estudio, visita y presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 948-235-974. Bueno, y hablamos de moda, ya ven ustedes hoy en la muga, en el comienzo, pero también de nuestra salud, que tanto nos interesa. Fíjense ustedes, tenemos algunos datos, el consumo de somníferos ha aumentado un 57% en los últimos 12 años en España, y España es campeona mundial en la utilización y en el consumo de algunos fármacos, como puede ser el Tranquimacin. En Navarra también el uso de este tipo de fármacos, de este tipo de productos químicos, aumenta de forma notable y muy especialmente en algunas zonas de la comunidad foral. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué se debe el uso, o quizá a veces abuso, de este tipo de productos? Es la cuestión que hoy trae al programa Leonardo Rezano, que es escritor, experto en motivación personal y colaborador de la muga. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, España la cabeza en el consumo de ansiolíticos, de antidepresivos, de productos como el Tranquimacin, que yo creo que muchas personas lo conocen. Lo conocen y por qué nos preguntamos, ¿no? Sí, esos son los datos, los datos ciertos, reales y tristes, que es una emoción que lo vamos a enlazar mucho con la emoción. Estabas hablando de modas y también está de moda las emociones. Y bueno, esto tiene que ver mucho, 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 mucho con soportar o no las emociones, precisamente. Las emociones vienen de moverse, ¿no? En latín, en mover, te remueven por dentro. Cuando estudias algo, tienes que estudiarlo con pasión. Cuando visitas un paisaje o el monte, te fijas en los paisajes y te emocionas. Y cuando la emoción es positiva, no pasa nada. Pero cuando es negativa, no la soporto. Y como no la soporto, necesito una ayuda, una pastilla. Vamos a excluir las enfermedades de desarreglos neuroquímicos y crónicas. Además, estamos en una época en que se ha debilitado tanto la población a nivel mental. Hay tanta preocupación, preocuparse antes de que ocurra, que bueno, que ahí están las pastillas como recurso. Y yo esta semana en clase con los alumnos hemos tratado el tema del sufrir. Y hemos dado recetas para no sufrir y, si es posible, no caer en las pastillas. Claro, las pastillas, si te la receta a un profesional, tómalas, pero piensa, ¿por qué he llegado a tener que tomar esta pastilla? ¿Cuál ha sido la causa y qué puedo hacer para no volver a tomarla? Claro. ¿Qué papel juega en todo esto, Leonardo, en la inteligencia emocional? Ahora que tanto se habla de las inteligencias múltiples, del desarrollo de las diferentes capacidades, de no tratar a todo el mundo por igual, cada cerebro es diferente. Inteligencia emocional, esta es quizá la asignatura pendiente. Sí, inteligencia emocional la conocemos sobre todo por el libro de Goleman, que la hizo famosa. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allí de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sería saber manejar, más que gestionar, que siempre he dicho que me recuerda a un empresario llevando en el maletín las emociones, manejarlas, sentirlas, equilibrarlas, hacer algo con ellas y sobre todo observarlas. Tengo que observar, tengo que conocerme para ver cómo funciona el tema. Eso es inteligencia. Saber observar y no dejarme llevar, no estar en el centro de la emoción, en el centro del huracán, sino salir fuera de él. Y lo que habíamos hecho en las clases esta semana era, sufrimos las emociones y no sabemos llevarlas porque no queremos sufrir. Estamos tan obsesionados con no sufrir que me vigilo. Primero me vigilo el cuerpo. Tendré algo aquí, tendré... Y luego la mente. Creo que hoy estoy mejor. Si dices, creo que hoy estoy mejor, ya estamos. Ya estás mirándote otra vez. Vas a estar mal. Y entonces ante una situación así, porque es verdad que hay personas o comportamientos que son claramente como los estás describiendo, una gran preocupación desde que nos despertamos, si estoy mejor hoy que ayer, si cómo me influye todo... Ante esa preocupación excesiva, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué ejercicios podemos desarrollar para prescindir un poco de esas capas que nos apresionan? Cortar el diálogo interno y externo respecto a la emoción, entre comillas, negativa que te pasa. Es decir, me levanto y me evalúo y me digo a mí mismo, otra vez a mí, estoy mal, ¿por qué me estará pasando esto? Hasta las frases que una vez comenté contigo, que llevas dos semanas bien y dices, llevo dos semanas bien, algo malo va a pasar, toco madera, que algo malo va a pasar, porque llevo dos semanas bien, y dices, chico, no te evalúes, uy, qué bien estoy, uy, qué mal estoy, deja. Claro, pero eso parece un comportamiento casi cercano a la depresión, ¿no? A una tendencia algo depresiva. Ah, pero lo hacemos casi todos, ese diálogo, ese anticipar. Entonces las soluciones serían, corta, no intentes estar ni bien ni mal, estás normal. Entonces, el problema es, ¿qué hago cuando la emoción es dura? Vívela, obsérvala, lo que quiero es escapar de ella, al escapar de ella, ¿qué hago? Le doy importancia, la tengo más en la cabeza. Ay, no quiero hablar de esta emoción, no quiero hablar de la tristeza que llevo dentro. Ya le estás dando importancia, lo que escondes, llama. Entonces, no lo escondas, y la recomendación es, sácalo, háblalo, pero no quieras no sufrir. Si te toca sufrir, sufre. A ver, todos los que estamos aquí, no estamos solos tú y yo, vamos a sufrir, ¿no? Así es. ¿Es una evidencia o no? Los cámaras también, ¿verdad? Sí, que lo sepáis. Que lo sepáis, chicos, ¿eh? Y os vais a divertir también, que lo sepáis. También, ¿eh? Exacto. Esas dos cosas son evidencias, sí o no, son evidencias, ¿no? Como son evidencias, Amaya, ya no tengo que hacer nada con ellas, no tengo que pensar si voy a sufrir o no. Como ya sé qué va a pasar, pues ya no tengo que dar vueltas. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? Usar el pensamiento para alargar el dolor. Si ya lo sabemos, si te das cuenta, empiezo a sufrir porque empiezo a dar vueltas, no sabes lo que me está pasando, me evalúo, como he dicho antes. Entonces, corta el diálogo interno, relaciónate y no trates de estar bien, de evaluarte a ver si estás bien. Sufre cuando tienes que sufrir, no pasa nada. Exacto. Ya pasará, ya pasará. ¿Controlar las emociones, en definitiva? Controlarlas así, así. Sería sentirlas y sacarlas para que no te dé un... Emoempacho. Ajá, emoempacho, ¿eh? Me la he inventado, me la he inventado. Sí, sí. Emoempacho, es decir, no notas a veces que se ponen por aquí, que te empachan. No la escondas, sácala, sácala, pero no te vuelvas un quejica. No te vuelvas un quejica. Uno es tan viejo como la suma de sus quejas. Es una frase que me inventé. Entonces, sácala, pero corta el diálogo. Mira una cosa, estoy mal, sí, anímicamente, por ejemplo, vamos a pensar, estoy mal, sí, ya no tengo que pensar más en ello. En lugar de, porque estaré mal, hay que... Y sí, si te supera, acude a un especialista. Si te da pastillas, si es un buen especialista, tómalas, pero piensa, ¿qué puedo hacer para no volver a tomarlas? Sí, háblalo con él. Exacto, y para no formar parte de ese club de personas que toman ansiolíticos, quizá de una forma poco exacta, poco precisa. Como les decíamos, en los últimos diez años se ha triplicado en nuestro país el consumo de este tipo de fármacos. Vamos a ver qué nos dice la calle. En la segunda parte de nuestro programa con Leonardo Rezano nos fijamos en el lenguaje callejero. Vemos pintadas por la ciudad o por los pueblos de Navarra que nos quieren decir algo como esta. Sí, esta, una vez más en Villaba, esta es mi artística, es preciosa. Sobre todo el protagonismo de esa mirada de mujer y que me puede inspirar, ya que traigo las fotos. A mí me inspira que hace falta equilibrar lo femenino. El hombre y la mujer tiene femenino y masculino, como decía Jung en los arquetipos, el ánima y el ánimos, y creo que hace falta más feminidad, más fortaleza, más poder. Fíjate qué mirada más preciosa tiene esta pintada, este arte. Feminidad entendida como libertad, como expresión, como creatividad, como el lado derecho del cerebro. Y creo que es una pintada artística y que es muy bonito traerla aquí. Esta, bueno, no la he entendido bien. Pone en serio, dividido casi en sílabas. Y bueno, pues que hay ciertos temas que hay que tomarlos en serio, como este que estamos hablando de las emociones. Y sobre todo no etiquetar, no etiquetar, tomarse las cosas en serio. No eres un enfermo, eres una persona que está pasando una enfermedad, eres una persona que está pasando un momento. Tómate las cosas en serio. Y tomarse las cosas en serio es hacer humor. Es hacer humor para distanciar, para alejarte, para manejar mejor el sufrimiento, las emociones y todo. Tómate en serio, con lo cual tómate con humor. Aire, da aire a las emociones. Mételas en un globo y que suban al cielo, ¿no? Respira, respira. Que vamos todos muy rápido. Rompe esa tapia donde está escrito el aire y tómalo. ¿Y cómo vas a tomar aire? Liberándote. ¿De qué? De ti. Sí, sí, todo nace de ti, todo nace de ese centro que tienes. Así que esto es lo que me inspira. Están, no sé si me la han mandado de internet o qué, o por Facebook, aquellos que creen en la magia están destinados a, creo que es alcanzarla, me suena, a encontrarla. Poco a encontrarla, efectivamente. Mejor, porque estaba buscando. Bueno, parece una pintada perfecta, ¿no? Aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla. Creer es tener fe mientras hago algo. No es solo tener fe, es tener fe mientras hago algo. La magia que estás destinada a encontrar, si crees en ella, solo la vas a encontrar si haces cosas mágicas, claro. Entonces, pues tú verás que llevas dentro, que actitudes, y qué actitud luego tomas para desarrollar esa actitud y llevarla a buen objetivo. Y esta me han dicho que era en su empresa. No sé qué empresa será, ¿eh? En una empresa intenta hacer tres veces algo que no hagas nunca. La primera para vencer el miedo. Ay, quiero apuntarme a un cursillo, pero no me da vergüenza. Vete y vence el miedo. La segunda, a ver cómo se hace. Ya he aprendido algo. Y la tercera para saber si te gusta. O sea, que no me gusta, por lo menos se ha conocido algo más, me he enfrentado al miedo y he salido más airoso y sé un poquito algo más de mí. Entonces, es de una empresa y me gusta mucho la frase. Es una frase quizás igual conocida. Vence el miedo. Aprende cómo se hace. Inténtalo. Y a ver si te gusta o que no te gusta. Pues no tienes por qué seguir haciendo lo que estabas haciendo, ¿no? Así es. Bueno, buenas reflexiones, desde luego, para concluir la semana. Algunas de las pintadas callejeras que nos permiten ahondar un poco en los sentimientos, en las emociones humanas, que ha sido el tema fundamental de hoy. Sí, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, que España es líder en el consumo de psicofármacos, líder en Europa. Sí, Leonardo. En otra entrevista traeré una investigación muy importante que se hizo sobre este tema y lo hablaremos. Así, ya digo, que vendrá otra entrevista. Efectivamente. Y autoinvito. Por supuesto, estás invitado, Leonardo. Y te puedes autoinvitar, claro que sí. Gracias, gracias. Feliz fin de semana, Leonardo. Igualmente, que sea emocionante y buscar las emociones. Ojalá. Y sobre todo, si hay positivas, mejor. Si hay negativas, pues habrá que vivirlas también. Seguimos y enseguida volvemos con otras historias. Me considero todavía una persona joven, pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más. Confié en IncaLift de Elevación, una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salva escaleras. Pronto tuve la silla instalada en casa. Es fácil de usar, económica y segura. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Lo recomiendo. IncaLift de Elevación. Estudio, visita y presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 948-235-900. 174.